Hola, bienvenidos a otro video de Drinqueros. Mi nombre es Cristian Berlín, arroba esto es Berlín. Hoy les he preparado un trago que está mezclando un poco todo lo que está pasando de moda. La gente está muy fanática del moscomiul, a la gente le gusta el espumante, así que decidimos juntar y mezclar las dos y hacer un espumante milimo. Vamos a usar espumante, por supuesto, vamos a usar ginger beer, que es esta famosa bebida con la que preparamos el moscomiul. Es una especie de fermento de jengibre, no tiene alcohol, es bastante picantita, parece como una especie de limonada adictiva, súper 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 rica y vodka. Entonces vamos a empezar a preparar el trago. Me gusta hacerlo en cobre porque mantiene mucho mejor el frío, idealmente que todas las cosas estén súper súper frías para la hora de preparar el trago porque no lleva hielo. Y vamos a empezar poniendo aproximadamente 4 ml, o sea, 4 segundos de vodka, ¿sí? 6 segundos mejor, un poquito más. A continuación vamos a llenar la copa hasta un poquitito más de la mitad, en este caso ustedes ya no lo ven, pero va a ser un poquitito más de la mitad, con la ginger beer. Y por último, el espumante. En este caso usamos Nikita Brut, un champán seco, muy amigable, súper 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 equilibrado, que le va a hacer fuego perfecto para esta ocasión. Idealmente que no sea tan dulce a la hora de preparar los tragos. Y decoramos con una bombilla reutilizable. Espero que les guste, que lo disfruten mucho. Salud. 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 Salud.